buenas gente cómo están continuamos aquí con el vídeo del que había publicado son unos momentos de lo que es banda celestial ya pude resolverlo de lo de lo de que no me podía equipar el tema era que aquí en este lado no se lo puede equipar como ven no aparece ni arriba ni abajo en cambio en el lado derecho que sería este lado el lado derecho si aparece ahí tenemos un bando solar no está así que vamos a equiparlo y ahí obtenemos los atributos de equipamiento así que ahí tenemos equipado en lo que es la parte de equipo antiguo lo que es la banda solar y luego tenemos para mejorar los atributos mejorar los atributos aquí no perdón aquí en lo que es celestial forging forjar celestial tenemos en esto en el lo que es él en lo que es la banda solar tenemos aquí atributos al azar parte superior el primer atributo es atributos al azar en el segundo atributo en el segundo atributo de lo que es banda solar tenemos solamente bonificación de daño ok bonificación de al mejorar al utilizar este material para buscar para forjar la banda esta barra se va aumentando va aumentando y a medida que va aumentando va aumentando el nivel de la banda celestial a medida que aumente el nivel se podrá obtener mejores atributos en este caso yo únicamente tengo atributos normales y atributos buenos que serían atributos normales en verde atributos buenos en azul después podrían venir atributos raros que sería el morado atributos épicos que sería el amarillo y atributos legendarios que sería el rojo así que ahí se te básicamente aumentando esta barra podrían obtener mejores atributos así que yo actualmente voy a continuar yo lo equipado con impacto fatal y bonificación de daño obviamente porque no me deja buscar otro atributo y luego tengo aquí random atributos atributos al azar desbloqueando tres estrellas y también atributos al azar desbloqueando cuatro estrellas las estrellas las estrellas se aumentan con fragmentos en este caso te pide 120 fragmentos para aumentar a dos estrellas así que y este material se puede conseguir en eventos que es piedra de forjen celestial piedra de forjado celestial que se puede conseguir en eventos que yo lo voy a conseguir no deja ir pero se consigue aquí en lo que es celebración de aniversario en la tienda lo pueden conseguir aquí en esta parte aquí llega a comprar todo básicamente ahí está compramos todo y vamos a mejorar la banda celestial vamos a ver si conseguimos unos mejores atributos vamos a mejorar impacto fatal a ver si llegamos a conseguir un mejor atributo que impacto fatal tenemos acelerar bonificación de daño crítico y la verdad mejor que impacto fatal no creo que consiga bonificación de impacto no impacto fatal sería mejor así que impactó fatal 622 menos que lo que yo tengo así que seguimos buscando y bueno ahí vamos a ver bonificación de velocidad de ataques este podría ser bueno pero impacto fatal sería mejor así que seguimos buscando modificación de daño ahí podría haber cambiado por bonificación de daño porque bonificación de daño sería mejor que impacto fatal así que bueno seguimos buscando esto está difícil bonificación de impacto no impacto fatal sería mejor esto se va a poner tedioso aunque creo que no lo voy a poder encontrar bonificación de crítico no impacto fatal impacto fatal sigue siendo mejor que la bonificación de crítico aquí tenemos bonificación de daño crítico no me convence bonificación de impacto y la verdad está difícil para conseguir un mejor impacto fatal así que bueno eso es lo que tenemos que hacer para buscar lo que es los atributos aquí en este caso si yo quiero cambiar para mejorar este no lo puedo cambiar hasta que lo realice en guardar hasta que guarde no puedo cambiar para mejorar el próximo atributo no me deja únicamente puedo mejorar el que estaba seleccionado hasta que lo que está seleccionado hasta que lo que está seleccionado hasta que lo pueda guardar así que por eso no estoy mejorando el otro a ver si puedo llegar a conseguir un impacto fatal un mejor impacto fatal un mejor impacto fatal pero veo que no así que en lo que está seleccionado en lo que está seleccionado en lo que es lo que está seleccionado en lo que es atributos random y aquí en lo que es bonificación de daño obviamente busquen la mayor porcentaje de atributos de daño porque no tienen para otro atributos pero en lo que es random atributos sería impactos fatal el mejor a mi parecer acelerar sería el movimiento creo creo que sería movimiento acelerar pero bueno ahí para no ser muy muy extenso el vídeo lo dejamos ahí y cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nueva gente nos vemos chao chao chao